¡Hola BandoBloggers! Hoy voy a hablarles sobre lo que son los cuidados posteriores que debemos de tener después de realizarnos un blanqueamiento dental. ¿Cómo funciona un blanqueamiento? Funciona lo que es químicamente, penetra el esmalte para llegar a lo que son las moléculas de las manchas o a las moléculas de los pigmentos, los radicales libres de oxígeno, que son liberados por lo que es el blanqueador, rompen estos enlaces de las moléculas de los pigmentos que los mantienen unidos y así hace visiblemente más blancos nuestros dientes. Partiendo de esto, entonces, ¿qué cuidados debemos de tener después de que nos realizan un blanqueamiento? Lo primero que debemos de tener es, no podemos evitar comer, evitar comer lo que son alimentos con colorantes naturales o químicos, como es el vino tinto, el café, los tés, chocolates, salsa barbecue, salsa soya. No podemos evitar comer todos esos infusiones, también lo que son frutas con colores como naranja, rojo, verde. No podemos dejar de comerlos, pero sí debemos de disminuir su consumo, bajar ese nivel de consumo después de realizarnos nuestro blanqueamiento, y esto no hay nada con exceso. Todo, hay que bajar la ingesta, no abusar, y esto va a ayudar a que nuestro blanqueamiento dure más tiempo. ¿Sale? O sea, no podemos dejar de comer, pero simplemente hay que bajar la ingesta. Es muy importante tener una buena higiene oral, siempre, ¿verdad? Aunque se haga blanqueamiento o no. Pero después de un blanqueamiento hay que tener una exhaustiva higiene oral, para evitar que los pigmentos, lo que comamos, se adhiera y no se le quite lo blanco de nuestro blanqueamiento al diente. Así es que hay que usar hilo dental, hay que usar cepillo tres veces al día. Sobre todo, evitar dormirse, o sea, en la noche, sin cepillarse los dientes. Hay que cepillarnos, porque pasan ocho horas y esos pigmentos pueden volver a pigmentar nuestros dientes, lo que comimos, lo que cenamos. Así es que hay que cepillarse igual, tres veces al día, usar el hilo y no olvidar cepillarnos los dientes en la noche. También es muy importante, pues, el cepillado, la buena higiene, una higiene escrupulosa. También es muy importante los controles regulares. Ya les había comentado en otro video lo que son las indicaciones y contraindicaciones del blanqueamiento. Ok, entonces nosotros no vamos a hacernos un blanqueamiento. En caso vamos a ir con un dentista a que nos evalúe a ver si somos candidatos para realizar un blanqueamiento. El ontólogo nos va a revisar, va a checar si somos candidatos o no, si nuestra boca está apta para un blanqueamiento, si nuestra boca está sana, todas esas indicaciones que ya se las comenté en otro video que les voy a dejar aquí el link. Debe de estar evaluarnos, checar si somos candidatos para el blanqueamiento, si nuestros dientes y nuestro esmalte está sano como para recibir el blanqueamiento, qué color queremos llegar. Ya no se evalúa de acuerdo al caso, así es que debemos ir de la mano de un odontólogo que nos va a realizar el blanqueamiento, no vamos a hacerlo en casa, no vamos a hacerlo con remedios que veamos en YouTube, no, 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 va a ser de la mano de un dentista para que no nos afecte, el blanqueamiento sea bueno, nos dure y no afecte el esmalte ni nuestros dientes, ¿va? Ok, también es importante no utilizar lo que son colutorios o enjuagues o pastas dentales de colores, de colores con algún medicamento, de algún color fuerte, porque esto también nos va a opacar nuestro blanqueamiento. Otro de los cuidados posteriores a un blanqueamiento es no fumar, evitar consumir tabaco para que nuestro blanqueamiento dure más, no se manchen con lo que son manchas de tabaco y aparte, pues es bueno para nuestra salud no fumar, ¿verdad? Bueno, existen pastas blanqueadoras, existen enjuagues blanqueadores, pero esos no se utilizan para blanquear en sí los dientes porque pueden llegar a ser muy abrasivos. Se recomienda que te evalúe tu dentista, te haga tu blanqueamiento y esas pastas normalmente son de mantenimiento para después de hacernos un blanqueamiento, nos ayudan a mantener ese blanqueamiento por más tiempo. Recuerda que esas pastas y esos enjuagues se utilizan máximo una vez al día porque tienen muchos abrasivos, normalmente se usa la pasta por ejemplo por la noche y el resto del día se usa una pasta regular, ya que tienen muchos abrasivos como tipo lijitas que van a desgastar nuestro esmalte, así es que no los uses de forma sin checarlo con tu dentista, nomás comprar la pasta blanqueadora y estarla usando no se recomienda, mejor estar siempre asesorado con un dentista, ya que el uso puede generar, el uso y abuso puede generar lo que es sensibilidad en los pacientes. También no olvides tener tu control con tu dentista cada seis meses después de que te haces un blanqueamiento, si requieres otro blanqueamiento que te evalúe a ver qué color necesita, si es necesario, recuerda que entre menos blanqueamientos te realices, pues mejor, es mejor para tus dientes. Entonces, si es que, ¿qué más les puedo decir? Sería todo por el video de hoy, no olviden checar las indicaciones y contraindicaciones y siempre un blanqueamiento dental debe estar de la mano y de la asesoría de tu dentista y pues sería todo por el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like y los veo en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!